¡Mamá! ¿Cómo saludaste? ¿Cómo saludaste a tu primo? Le diste un beso ¡Ay! Un beso le dio a su primo Por Dios Y esa es la que tú traías, ¿no? Sí, se la quito a la luce No, es otra la que trae el compi ¡Mamá! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Perdiste la mala La perdiste toda la chambre Pero ahí Pero ahí, en el pasto ¿Dónde lo buscó? No, la tía tiene Spotify Pero la tía tiene Spotify Ah, esto es que lo tome la tía nena O el tío ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién puede? ¿Quién puede?